Buenas noches, hola a todos, a todas, desde la ciudad de Monterrey reciban la más cordial de las bienvenidas a la transmisión en tiempo real de nuestra sesión académica mensual, que es la primera del 2021. Saludamos con mucho afecto a quienes nos siguen desde nuestro estado de Nuevo León y demás estados de nuestro país. A quienes lo hacen también desde diversas ciudades más allá de las fronteras, les enviamos un fraterno abrazo desde las oficinas, desde la sede del Colegio de Pediatría de Nuevo León. Quiero enviar también un saludo con mucho respeto a los integrantes de la mesa directiva de la Confederación Nacional de Pediatría de México, a la presidente doctora Marisol Millán Lizárraga, al presidente electo doctor Jesús Gerardo Guajardo Treviño, a la doctora Mayra Mune, presidente de la Federación Noreste, a la cual pertenecemos, y a los integrantes de los diferentes colegios estatales. Buenas noches a todos. Antes de iniciar la sesión, quiero desearles a todos que tengamos un feliz año nuevo, un mejor año que el año pasado. Tenemos que trabajar mucho para poder tener mejores condiciones, principalmente de salud. Quiero dar algunos avisos importantes para todos nuestros asociados al Colegio de Pediatría con respecto a las cuotas de inscripción y de anualidad. Como ya todos sabemos, por los efectos negativos en que nos ha inmerso la pandemia del año pasado por coronavirus, en el Consejo Directivo del Colegio hemos hecho un plan con el objetivo de que las finanzas de nuestro colegio no se vean afectadas y contribuir también así a que nuestros socios tengan cuotas preferenciales. De tal manera que en este año 2021 hemos decidido que la cuota de anualidad será la que teníamos el año pasado como cuota preferencial. Si recordamos, la cuota ordinaria del año pasado se había establecido en 3,400 pesos y la cuota preferencial en 3,100 pesos. Hemos decidido que para este año siga siendo de 3,100. Pero a los socios que estén sin adeudo, aparte tendrán un descuento de aproximadamente el 47%, es decir, la cuota será de 1,650 pesos. Y tenemos diferentes modalidades de pago, transferencia electrónica, depósito en el banco, a la cuenta del colegio o directamente aquí en las oficinas del colegio. Quienes tengan algunos adeudos de anualidades, el 18, el 19, el 20, pero que se regularicen en los primeros tres meses del año, vamos a también a darles ese descuento y van a estar pagando la cantidad de 1,650 pesos por el año, por el 2021. Y todos aquellos quienes tienen entre 65 y 74 años de edad, la cuota será de la mitad, es decir, 825 pesos por este año. Y a todos nuestros socios que tienen 75 años o más, no pagan anualidad. Cualquier otra situación en particular la podemos platicar, nos la pueden plantear directamente con un servidor aquí en la oficina o con la doctora Fabiola García, que es nuestra tesorera. En otro tema, a principios de la semana se les envió a todos los socios de nuestro colegio un correo electrónico en el cual les pusimos una liga, un formulario para recabar datos que a su vez nos fueron solicitados por la Confederación Nacional de Pediatría de México. Esto con el propósito de solicitar a las autoridades de salud a nivel federal la vacunación para todo el personal médico que trabaja en instituciones del sector salud, como las instituciones del sector privado o quienes únicamente trabajan en su consultorio privado. Este censo lo pidieron, se los enviamos, ya tengo yo el acuse de recibido, se ha enviado en tiempo y en forma. Esto es una solicitud. De ninguna manera es un compromiso del colegio con nadie de tener la vacuna o de aplicarle la vacuna. Estamos haciendo una gestión para solicitar a las autoridades federales, tanto a las federales como a las estatales, para que todo el personal médico tenga la vacuna contra el COVID-19. Todos queremos tenerla. Es una labor muy titánica, muy difícil. Sabemos que hay dificultades también en la producción. No es fácil producir millones y millones de dosis. Esperemos que pronto se tengan y que pronto las autoridades federales nos dan una respuesta. Entre los datos que se pedían era el correo electrónico. Ellos se pondrán en contacto con cada uno de nosotros a través del correo electrónico para darnos una cita. No vamos a tener nosotros el biológico aquí. No lo vamos a manejar. Todos esos son procesos hasta ahorita del gobierno federal. Si bien hemos estado muy al pendiente de las declaraciones de las autoridades federales, el día de hoy se anunció que ya se está empezando a vacunar específicamente Ciudad de México y Estado de México al personal de los hospitales privados. Esperemos que pronto sea para toda la república. Muy bien. Como quiera, cualquier duda, cualquier pregunta, estamos a la orden. Nos pueden contactar, ya sea aquí directamente a la oficina o a través de nuestras direcciones electrónicas. Yo les pongo a su disposición mi dirección electrónica que es presidentecpnlac2020.gmail.com Y también pues les voy a pedir que estén al pendiente de nuestras redes sociales en donde nosotros estaremos dando comunicados que sean pertinentes hacérselos llegar. Muy bien. Pues continuando con nuestro programa de educación médica continua, realizamos esta primera sesión académica del 2021 en la modalidad en línea gracias al apoyo tecnológico de Eventus, empresa que nos facilita llevar a cabo esta transmisión. Agradezco a AstraZeneca su valiosa colaboración en la realización de esta sesión en la que una vez más se ve fructificado el esfuerzo de los miembros de la mesa directiva que me honro en presidir. El esmero inagotable para mantener vigente a nuestro colegio en su labor principal que es la educación médica continua con un enfoque clínico científico de muy alta calidad. El tema de esta noche versa sobre aspectos muy importantes que debemos de tener siempre en mente en nuestra práctica cotidiana y se titula efectos de la dependencia del broncodilatador de acción corta en el manejo del asma. Para lo que es un gusto enorme para mí presentarles a una excelente expositora del tema a quien agradezco yo su participación con nosotros esta noche. Ella es la doctora Marta Elvia Martínez Hernández. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Gracias. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por aceptar esta invitación y si me permite voy a hacer una presentación, un resumen muy breve de todo lo que es su currículum. La doctora Marta Elvia Martínez Hernández es alergóloga e inmunóloga pediatra. Ella obtuvo su título de médico cirujano partero en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 1996. Realizó su especialidad en pediatría en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León de 1998 a 2001. Posteriormente cursó la especialidad de alergia e inmunología clínica en el Centro Regional de Alergia e Inmunología del Hospital Universitario Universidad Autónoma de Nuevo León aquí en Monterrey del 2001 al 2003. La doctora es miembro activo del Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en Inmunología Clínica y Alergia, es socio del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia, miembro activo del Colegio de Alergia e Inmunología Clínica de Nuevo León, mismo que presidió en los años 2013 y 2014 y además es miembro activo del Colegio de Pediatría de Nuevo León. Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación y pues le dejamos con el micrófono y la cámara para que nos exponga el tema que ya mencionamos. Muy buenas noches, al contrario, muchas gracias al Colegio de Pediatría de Nuevo León por la invitación, al doctor Luis Gerardo Alcalá también muchas gracias, creo que pues nos ha dado muy buenas noticias a todos los socios, pues esperando que todos ustedes se encuentren gozando de buena salud en compañía de sus seres queridos, igualmente deseándoles que sea un mejor año para todos nosotros en todos los aspectos y aprovecho la oportunidad también para expresar mi reconocimiento y agradecimiento a todos nuestros compañeros médicos y personal de salud que se encuentran en primera línea combatiendo esta terrible pandemia. A todos ellos, muchas gracias. Y bueno, esta noche hablaremos de los efectos de la dependencia de los dilatadores de acción corta en el manejo de asma. Empezaremos hablando un poco de lo que es la definición. El asma es una enfermedad heterogénea que se caracteriza por una inflamación crónica de la vía aérea en la cual el paciente se va a manifestar con más de alguno de los siguientes síntomas. Accesos de tos, sibilancia o presión en el pecho o dificultad respiratoria. Estos síntomas tienen la característica de ser variables en tiempo e intensidad y se acompañan de una limitación del flujo aéreo, la cual también es variable. Sabemos que el asma es una de las enfermedades crónicas más comunes a nivel mundial, cuya prevalencia se ha ido incrementando cada vez más. De acuerdo a la OMS, existe aproximadamente en la actualidad 334 millones de personas en el mundo que padece asma. Sin embargo, se calcula que para el 2025 haya 100 millones de personas más, lo cual quiere decir que en promedio uno de cada 10 personas en el mundo son diagnosticadas con asma. Y si bien es cierto que el 60% de estos pacientes pueden ser clasificados como asmáticos leves, pues aún en estos podemos ver exacerbaciones graves como lo vamos a ver en el transcurso de la presentación. Sabemos también que un mal control del asma no solamente se va a asociar a una mala calidad de vida, sino también a un número importante de muertes aún en la actualidad y grandes pérdidas económicas derivadas tanto de gastos directos como indirectos. Tan solo en el 2017 la OMS reportó 385 mil defunciones asociadas a asma y en Estados Unidos se reportaron pérdidas hasta por 14 billones de dólares derivadas tanto de gastos directos como indirectos. Si hablamos de prevalencia, hay que recordar que esta es muy variable dependiendo del país y del grupo etario al que nos referimos. Incluso en la misma República Mexicana esta prevalencia varía mucho dependiendo del estado y del grupo de edad que estemos hablando. De acuerdo a la OMS, 7% de la población en México padece asma. Esto corresponde a 8.5 millones de habitantes. Sin embargo, si nos referimos específicamente al grupo de niños y adolescentes, esta prevalencia se puede incrementar hasta un 12.5% de acuerdo al estudio ISAC. Siendo los estados con mayor prevalencia como podemos ver del lado derecho, Tabasco, Yucatán y Tamaulí. Lo cual convierte el asma en la enfermedad pulmonar crónica con mayor prevalencia en nuestro país y la enfermedad crónica más común a nivel mundial en los pacientes pediátricos. Ahora, ¿qué tanto afecta el asma mal controlada a nuestros pacientes pediátricos? El asma cuando está mal controlada se considera la principal causa de ausentismo escolar, visitas a urgencias y hospitalizaciones más que cualquier otra enfermedad crónica en este grupo de edad, tal como podemos ver en estos dos estudios que aparecen en la diapositiva. En el estudio del lado izquierdo de su pantalla podemos ver cómo después de analizar una población de pacientes asmáticos pediátricos en China durante un año, se pudo constatar que el 14% de ellos perdían más de 10 días escolares, mientras 26% de ellos evitaban o limitaban las actividades deportivas. Por otro lado, en nuestro estudio publicado también en China, en el cual se analizaron un total de 2.485 pacientes con diagnóstico de asma por debajo de los 14 años, durante un periodo de 12 meses, se pudo constatar que 66% de ellos presentaron una crisis o exacerbación, 27% requirieron visitar un servicio de urgencia y 16% requirieron una hospitalización. Siendo los factores que más se asociaban a un descontrol, la falta de conocimiento o entendimiento por parte de los padres en relación a lo que es la enfermedad, la falta de medidas de control ambiental, falta de apego a los medicamentos controladores, sobreuso de Saba y falta de seguimiento por parte de algún médico. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento del asma? El objetivo debe de ser el control total de la enfermedad, el cual está dado no solamente por el control actual de los síntomas, sino también por la disminución del riesgo futuro de exacerbaciones, previniendo así la presencia de una subsecuente pérdida de la función pulmonar, o bien complicaciones que nos lleven a visitar el servicio de urgencias, hospitalizaciones e incluso defunciones, o bien incluso evitar la presencia de efectos adversos por el uso de medicamentos. Algo que nos debe de quedar muy claro es que muchas veces estas metas objetivos pueden ser diferentes entre médicos y pacientes, porque cuando para el médico estar bien controlado debe significar, pues que el paciente no tenga síntomas durante el día, no utilice sus medicamentos de rescate, no tenga síntomas durante las noches, no va a limitar a sus actividades diarias, ya sean deportivas, recreativas, escolares o laborales, manteniendo siempre una adecuada función pulmonar y como decíamos, evitando el riesgo futuro de exacerbaciones o la subsecuente pérdida de la función pulmonar o incluso complicaciones que lleven a defunciones, y cuidando siempre que no haya presencia de efectos adversos con el uso de medicamentos, pues para el paciente decir que está bien controlado puede bastar con, no importa que si varias veces al día tenga que utilizar sus medicamentos de rescate o salbutamol, siempre y cuando esto le permita seguir realizando sus actividades diarias. Obviamente, desconociendo que este sobreuso, como lo vamos a ver en el transcurso de la presentación, conlleva mayor riesgo de exacerbaciones e incluso defunciones. A lo largo del tiempo, el tratamiento del asma ha evolucionado con la finalidad de tener un mejor control de nuestros pacientes asmáticos y por ende también dando una mejor cantidad de efectos adversos. Y podemos decir que el tratamiento en el asma se divide en ceras, la era broncodilatadora, la era de inflamación y la era de la medicina ya más personalizada. La era de broncodilatadora, pues si todos recordamos en un principio se pensaba que el asma era principalmente solamente por un efecto de broncoconstricción, por ende el tratamiento se enfocaba a generar esta broncodilatación y era base de zaba, entre los que podemos encontrar terbutalina o salbutamol. No es sino hasta después de 1980 con el surgimiento de los corticoesteroides inhalados, donde queda claro que realmente el mecanismo fisiopatológico más importante del asma es la inflamación crónica. Con este surgimiento de los corticoesteroides inhalados, se empieza a observar una disminución en la mortalidad a nivel mundial. Tal como lo podemos ver en esta gráfica, en la que se representa la mortalidad de 46 diferentes países, cada uno de ellos representados por una línea gris que vemos, y esta mortalidad se evaluó entre 1960 y el 2012. Pudiendo dar cuenta que una vez que surgen los corticoesteroides inhalados, esta mortalidad disminuyó en estos países hasta un 42%. Todo esto hasta llegar a lo que es una medicina ya con un enfoque más personal, con el surgimiento de los anticuerpos monoclonales o biológicos, que son anticuerpos que se dirigen contra ciertas citocinas proinflamatorias que se elevan durante los procesos de asma y que son reservados para el tratamiento de asma severa o el paso número 5 de acuerdo a las vías GINA. Decimos que es una medicina más personalizada porque se da en base al fenotipo o la presencia de ciertos biomarcadores. Entre los que podemos encontrar la anti-IGE o malizumab, anti-interlucina 5 o mepolizumab, antireceptores de interlucina 5 como el venralizumab o reslizumab y antireceptor de interlucina 4 como el dupilumab. En esta gráfica podemos ver cómo han ido surgiendo las diferentes opciones terapéuticas a lo largo del tiempo. Como en un principio era solamente a base de beta 2 agonistas de acción contra los ABA, surgieron posteriormente, como lo comentábamos, los corticoesteroides inhalados. Aparecen los ABA o beta 2 agonistas de acción prolongada, los anticuerpos. Si bien recordamos, también aparece posteriormente un warren en relación a los LABA que deberían de usarse siempre con un corticoesteroide inhalado y no en forma aislada. Y es como surgen las combinaciones de terapias combinadas fijas, a base de corticoesteroides inhalados, beta 2 agonistas de acción prolongada. Aparecen también los LAMA o el teotropio y las diversas combinaciones LAMA-LABA, corticoesteroide, LAMA-LABA y los anticuerpos monoclonales. Sin embargo, algo que llama la atención es que independientemente de todos estos avances o desarrollo en las terapéuticas para el asma, el asma sigue estando mal controlada. Tal como lo reflejan estos tres estudios, el estudio INSPIRE publicado en el 2006, que nos habla de que el 28% de la población solamente se encuentra bien controlada. El estudio MAGIC del 2012 nos habla de un buen control del asma en el 13% de los pacientes, o bien el estudio RELAIS publicado en el 2014, que habla de un buen control solamente en el 20% de los pacientes. Otra cosa que llama la atención analizar los diversos estudios poblacionales es que independientemente de la intensidad o la gravedad del asma, seguimos viendo pacientes con exacerbaciones o mal controlados. Tal como lo refleja este, que es el estudio MAGIC, en el que podemos ver que si bien es cierto que conforme se incrementa el paso en el tratamiento de acuerdo a las guías GINA, lo cual si recordamos va en base al grado de control, podemos ver que se incrementa la probabilidad de que se genere alguna exacerbación, pues aún pacientes en el paso 1 llegaron a tener exacerbaciones, que en teoría son pacientes que deben ser considerados como asmáticos leve. Concluyendo en este estudio que independientemente del paso del tratamiento en el que se encontraban, más del 50% de los pacientes estaban mal controlados. Y entonces empezamos a analizar, y bueno, entonces ¿a qué le llamamos un asma leve? Hay que recordar que la gravedad del asma está basada en la intensidad del tratamiento requerido para alcanzar el control y generalmente es una evaluación retrospectiva. Asma leve es aquella en la cual tanto los síntomas como las exacerbaciones pueden ser controladas con el mínimo tratamiento, es decir, el paso 1 o paso 2 de acuerdo a las recomendaciones de las guías GINA, que si todos recordamos, hacen recomendaciones de una opción terapéutica escalonada en base al grado del control, que consta de 5 pasos para mayores de 6 años y 4 pasos para menores de 6 años. Entonces, las guías GINA nos recomiendan un paso 1 en aquellos pacientes que tienen síntomas menos de dos veces al mes, que no presentan síntomas nocturnos, que mantienen una adecuada función pulmonar, no tienen riesgo de exacerbaciones y no han reportado ninguna exacerbación en el año previo. En estos pacientes, hasta antes de la última actualización del 2019, las recomendaciones de las guías GINA eran Saba por ración necesaria o Salbutamol por razón necesaria. Las guías GINA recomiendan un paso 2 de tratamiento en aquellos pacientes que tienen síntomas durante el día más de dos veces al mes, pero que no llegan a ser diarios, o bien síntomas nocturnos menos de una vez por semana, o que tengan algún factor de riesgo para exacerbación. Hasta antes de la última actualización del 2019, la terapia recomendada en este grupo de pacientes será base de corticosteroides inhalados a baja dosis y Salbutamol por razón necesaria. En ambos grupos de pacientes, tanto los que se recomienda el paso 1 como el paso 2 para poder tener controlados los síntomas o evitar exacerbaciones de acuerdo a las guías GINA, son pacientes que son considerados entonces como un asma leve. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo que se consideran para exacerbaciones de acuerdo a las guías GINA? La falta de adherencia a los tratamientos, la técnica inadecuada en el uso de los dispositivos, la presencia de comorbilidades que no hayan sido tratadas, el mal control ambiental y el sobreuso de los beta-2 agonistas de acción corta. Algo que empezó a llamar la atención es que independientemente de si se trataba de una acción leve o no, comentábamos anteriormente, los pacientes estaban manifestando exacerbaciones graves. Incluso se reportaban desilusiones en este grupo de pacientes, lo cual ayudó a pensar que entonces realmente estos pacientes no estaban tan controlados como en teoría deberían de estar. Este es un análisis publicado en el 2017 de una población de pacientes con asma leve, donde se encuentra o se concluye que hasta 70% de los pacientes pueden ser clasificados como asmáticos leves. En esta población que se analizó, una tercera parte de los pacientes tenía baja adherencia al tratamiento, menos del 3% se refería a sí mismo como no controlado, a pesar que de acuerdo al asma control test, que es un cuestionario para saber qué tan controlados están nuestros pacientes, el 25% demostraban estar mal controlados. Una característica común en estos pacientes que presentaban un mal control era el sobreuso de Saba y hasta 50% de los pacientes que generaban o presentaban un mal control tenían sólo un Saba como monoterapia, siendo la comorbilidad más común en contra de todos estos pacientes la rinitis, quedando muy en claro que el hecho de que fueran asmáticos leves, pues no significaba que estuvieran libres de exacerbaciones. En este otro reporte publicado por Ducer en el 2017, donde también se analiza una población con asma leve, se encuentra que hasta 30 o 37% de los pacientes tienen riesgo de presentar alguna exacerbación aguda, 16% de estos pacientes presentaron exacerbaciones asmáticas casi fatales, 15 a 20% incluso habían fallecido por asma y cuando previamente habían sido clasificados como asmáticos leves, siendo los desencadenantes que más se asociaban a un mal control, la exposición a virus, el mal control ambiental o la exposición a aeroalergenos y contaminantes, la baja adherencia al tratamiento y de nuevo llama la atención la presencia del sobreuso de los ABA o beta 2 agonista de acción corta. A lo largo del tiempo y en las diversas guías y publicaciones ha quedado claro que los problemas que se asocian a un mal control son las faltas de medidas de control ambiental, falta de empleo y adherencia a los medicamentos controladores, la mala técnica en el uso de los dispositivos, la falta de un plan de acción con morbilidades que no sean tratadas adecuadamente, de nuevo el sobreuso de Saba o que de plano se esté tratando de un diagnóstico incorrecto y que por eso no alcancemos un adecuado control. Ahora bien, de acuerdo al Global Asthma Network, los factores que se asocian a una mayor mortalidad por asma son la falta de supervisión médica el año previo a su muerte, la falta de un plan de acción, la falta de apego a los medicamentos controladores y de nuevo el sobreuso de los ABA. Algo que nos preocupa mucho es que independientemente de la gravedad o la intensidad o la clasificación en la que se encuentra el paciente, se tiende a hacer sobreuso de los ABA y tener una falta de apego a los medicamentos controladores. Incluso en la actualidad se siguen prescribiendo más medicamentos controladores, perdón, de rescate que medicamentos controladores. Tal como lo podemos ver en este estudio, que es el estudio AILA, en el cual se encuestaron 2,184 pacientes de 11 diferentes países de Latinoamérica, entre los que se incluyó México, donde podemos ver cómo independientemente de que se tratara de un asma intermitente, leve o moderada o grave persistente, el medicamento que más se utilizaba eran los medicamentos de rescate. Solamente el 4% de los pacientes, del total de los pacientes que se analizaron, utilizaban un corticosteroide inhalado y un 6% un corticosteroide más un beta 2 agonista de acción prolongada, a pesar de que la mayoría de los pacientes tenían un mal control de la enfermedad de acuerdo a lo que dictaban las guías GINA. En el 2020 se publica este, que es el estudio Sabina, que fue un estudio diseñado para poder analizar los patrones de prescripción en el tratamiento del asma y el efecto en el uso excesivo de los SAB, siendo Sabina hasta la actualidad a nivel mundial el mayor análisis de datos del mundo real en relación al uso de este tipo de medicamentos que son los beta 2 agonista de acción corta. En este estudio se concluyen cosas muy importantes, como por ejemplo, que tercera parte de los pacientes usan de forma excesiva las formulaciones con SAB, considerando un uso excesivo a la utilización de más de tres cartuchos al año, lo cual se concluye que se asocia no sólo con un mayor riesgo de exacerbaciones, sino también con un mayor riesgo de mortalidad, generando un impacto económico en los sistemas nacionales de salud por esta causa, concluyendo que existe en la actualidad un problema de salud pública global derivado de la desincronización entre la realidad del uso y las recomendaciones globales en la mayoría de las guías. Entonces, empezaron a buscar cuáles eran las características de estos pacientes que sobreutilizaban SAB o por qué era que tendían a sobreutilizar el SAB y a tener una falta de apego a medicamentos controladores. Y uno de estos artículos es este que les presento, donde se hizo una revisión del 2012 al 2018, analizando el uso tanto de SAB como corticosteroides inhalados en pacientes con diagnósticos de asma por arriba de los 12 años, donde ellos encontraron que una de las explicaciones para el sobreuso era el exceso de confianza en los medicamentos SAB, lo cual a su vez generaba una falta de apego a los medicamentos controladores. 20% del total de los pacientes que se revisaron en todos estos estudios tenían un sobreuso de SAB, es decir, más de tres inhaladores al año. Algunos de los pacientes que fueron más susceptibles a sobreutilizar el SAB eran adultos mayores y pacientes bajos. El último quizás se puede explicar por el hecho de que en realidad el uso de SAB es una opción terapia económica en comparación con muchos de los controladores, incluso terapias combinadas fijas. El sobreuso de SAB en todos los estudios que se analizaron se asoció a un mayor número de exacerbaciones, a un mayor número de visitas de urgencias y un incremento de 1.5 veces mayor riesgo de hospitalización, así como también a una mayor mortalidad. Los pacientes tienden a sobreutilizar SAB porque quieren generalmente un alivio rápido. En este estudio podemos ver cómo 39% de los pacientes cree que no hay que administrar medicamentos diariamente si se sienten bien y un 90% de ellos quieren tratamientos que, como mencionaba anteriormente, les proporcionan un alivio inmediato. Este exceso de confianza en el uso de los SAB y la falsa percepción de mejoría nos lleva a un círculo vicioso de sobreuso. Es decir, generalmente el paciente presenta síntomas, se administra su SAB, tiene una rápida sintomatología, lo cual lo lleva a un retraso en la búsqueda de atención médica y a seguir sobreutilizando el SAB, lo cual a su vez va a generar una mayor respuesta inflamatoria, una mayor hiperactividad en esa vía aérea con saturación de los receptores y cuando ya al fin se decide buscar una atención médica, pues vamos a observar que hay una falta de respuesta al tratamiento convencional, presentándose un mayor riesgo de complicaciones o que requiere hospitalizaciones e incluso de funciones. Tal como lo podemos ver en este estudio, en el que el 100% de los pacientes incrementó el uso de sus medicamentos de rescate previo a buscar una atención hospitalaria e incluso 36% decidió suspender el corticoesteroide inhalado pensando que esto no le iba a ser de utilidad, lo cual generó en los pacientes un retraso de en promedio al menos dos días en búsqueda de atención médica. Este que vemos aquí es el primer cuestionario que se desarrolla y se valida en relación a la dependencia de los SAB para poder saber cuál era la percepción de los pacientes en torno a este tipo de terapéutica, donde podemos ver que 71.8% de los pacientes refirió usar SAB para tratar sus síntomas ya que pensaba que era la mejor manera de tener su asma controlada. 60.8% respondió que no se preocupaba por el asma siempre y cuando tuviera cerca su dispositivo de SAB. 60.5% mencionó que prefería cambiar el medicamento más controlado. 59.9% mencionaba que los beneficios de SAB sobrepasaban los riesgos de acuerdo a lo que él pensaba y 55.2% contestó que pensaba que el SAB era el único aerosol en el que podía confiar. Otra de las cosas que nos preocupan grandemente es la disociación que hay entre el entendimiento de control del asma por parte del paciente y lo que en realidad está controlado. Es decir, la mayoría de los pacientes piensa que está más controlado de lo que en realidad está de acuerdo a lo que dictan las guías. Tal como lo podemos ver en este estudio, que es el estudio LAIN, que fue una entrevista a 2.169 pacientes asmáticos mayores de 12 años, donde se incluyeron cinco países de Latinoamérica entre los que aparecía México, y se pudo constatar que el 60% de los pacientes respondió a estar bien controlado, a pesar que solamente el 8% cumplía con todos los criterios de control de acuerdo a lo que marcaban las guías, Gina. Algo que es importante recordar y es también muy importante hacerle entender a nuestros pacientes es que el asma es una enfermedad crónica, crónica con exacerbaciones recurrentes, de tal manera que cada que se presenta una crisis, pues no solamente nos enfrentamos a un broncoespasmo, sino también a un incremento de esa inflamación crónica subyacente. De tal forma que si nosotros solo administramos un Saba, pues estamos tratando solo el broncoespasmo, pero estamos dejando pasarle dado el tratamiento en ese incremento en la inflamación. ¿Qué es lo que pasa si no tratamos esa inflamación? Pues esto a su vez conlleva una mayor hiperactividad en la vía aérea y un mayor riesgo de exacerbaciones. Sabemos que entre más exacerbaciones presente un paciente, habrá más probabilidad de que se presenten daños crónicos irreversibles o daños ya que son totalmente irreversibles para esa vía aérea, que son los que conocemos con el nombre de remodelación, que va a contar una pérdida de la función pulmonar a mediano o largo plazo. ¿Cuáles son esos cambios que se asocian a remodelación o que llamamos que son ya cambios crónicos irreversibles? La petaplasia de las células caliciformes, como vemos en este corte, la presencia de angiogénesis, el engrosamiento de la membrana basal y también la hipertrofia o hiperplasia del músculo liso. Aquí podemos ver el comparativo entre una vía aérea normal y una vía aérea con asma, donde ya presenta cambios crónicos secundarios a esa remodelación. Ahora, el sobreuso de los ABBA no es solamente algo que vemos en países latinoamericanos o de tercer mundo, sino es un problema que también se presenta en los países de primer mundo, tal como lo podemos ver en este reporte del Reino Unido, publicado en el 2014, donde ellos se dieron a la tarea de buscar por qué seguían falleciendo los pacientes por algo. Revisaron entonces los expedientes de los pacientes que habían fallecido entre el 2002 y el 2013, encontrando que la mayoría de las defunciones en los pacientes se asociaba a una sobreprescripción de rescatadores y una baja utilización o prescripción de medicamentos controladores. 39% de los pacientes que usaban Saba en el momento de su muerte se les había prescrito dos inhaladores de Saba el año previo, es decir, en promedio un inhalador de Saba al mes, y al 4% se le había prescrito 50 inhaladores el año previo a su muerte, es decir, en promedio uno por semana. El 80% había tenido una prescripción menor de lo que debió en relación a los medicamentos controladores. 38% de ellos había recibido solo un total de 4 inhaladores en el año previo a su muerte de medicamentos controladores. Como podemos ver, a lo largo del tiempo el sobreuso de Saba se asocia a un mayor riesgo de mortalidad y, por el otro lado, entre las cuesteros finales se presentan y se asocia a un menor riesgo de mortalidad. Hasta ahorita, de acuerdo a lo que revisamos, pues ha quedado claro que el sobreuso de Saba no solamente se asocia a un mal control del asma, por todos los mecanismos que ya explicamos, sino también a un deterioro a mediano o largo plazo de la función pulmonar. Se considera un sobreuso de Saba al uso de más de tres dispositivos al año, lo cual se asocia a un mayor riesgo de visitas a urgencias y un mayor riesgo de hospitalizaciones, así como también exacerbaciones. Y más de dos aerosoles al año de Saba se asocian a un mayor riesgo de mortalidad. A lo largo de los años han surgido diferentes guías con la finalidad de poder concientizar al médico del diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado del asma. Una de las más ampliamente conocidas y difundidas a nivel mundial son las guías GINA. Estas, si bien recordamos, surgen en 1993 y son el resultado del trabajo conjunto entre el National Hair, Lock and Blood Institute y la Organización Mundial de la Salud, a los cuales se les ha ido a lo largo de tiempo diferentes asociaciones y organizaciones. Esta, desde su origen, se traduce en diversos idiomas, se actualiza una vez al año y se le hace una revisión exhaustiva cada cinco años, siendo su última revisión la que se presentó en el 2019. En esa ocasión, viendo todos los antecedentes que ya comentamos anteriormente, pues se dieron a la tarea de buscar la evidencia científica que respaldara cada uno de los pasos o recomendaciones en el tratamiento, pudiendo darse cuenta de la falta de evidencia científica que respaldara el uso de salbutamol por razón necesaria en el paso número uno, que en teoría es la recomendación para los pacientes con asma leve, como ya lo vimos. Por el contrario, se encontró mucha evidencia, como ya revisamos un poco de ella, en relación a que el sobreuso del salbutamol se asociaba a un mayor riesgo de exacerbaciones y a una mayor mortalidad. Aunado a esto, el doctor Paulo O'Brien publica estos artículos hablando de las paradojas en el tratamiento del asma, que son ciertos puntos que aparecen recomendaciones de la dieta y promueven de manera paradójica el sobreuso del salbutamol de los medicamentos de escate o Saba. Estas paradojas, si las recordamos, pues número uno, él hace mención que está en el paso uno de las recomendaciones de la guía Gina, donde se recomienda solamente Saba por razón necesaria, cuando sabemos, de acuerdo a lo que hemos revisado, que cuando un paciente presenta una crisis o una exacerbación, pues no solamente hay un broncoespasmo, sino también hay un incremento de una inflamación crónica subyacente que entonces no se estaría tratando. La segunda paradoja es en este mismo paso uno, donde se le dice al paciente que puede utilizar el salbutamol por razón necesaria, dándole autonomía y, por un lado, el doble mensaje de que, bueno, no hay problema si tú usas el Saba las veces que sea necesario, cuando sabemos que esto no es así, que el sobreuso se asocia a más exacerbaciones y complicaciones. La paradoja número tres es cuando, de acuerdo a los síntomas que el paciente presenta, para nosotros entonces deja de estar bien controlado, es decir, el paciente nos refiere, ahora tengo síntomas más de dos veces al mes, para nosotros deja de estar controlado y entonces le decimos que el paso número uno y que ahora tenga o no tenga síntomas, tiene que usar un controlador y tiene que minimizar su medicamento de rescate, ya que esto puede traerle complicaciones, lo cual empieza a crear confusión en el paciente. La siguiente paradoja es el doble mensaje de seguridad que se da en relación a los beta-2 agonistas. Por un lado, sabemos desde hace mucho tiempo que si usamos un Lava debe ser aunado a un corticoesteroide inhalado, pero por otro lado se dice que el Saba lo podemos usar en forma aislada sin que esto genere ningún problema cuando sabemos que no es así. Y la última paradoja es que existe una disociación entre el entendimiento del paciente sobre el control del asma y la frecuencia, impacto y gravedad de los síntomas como ya lo vimos en algunos estudios. Todo esto nos lleva o llevó a los creadores de las guías chinos a pensar que entonces había que hacer cambios en ese paso uno y dos del tratamiento de los pacientes con asma leve. Porque como ya lo revisamos, aún pacientes con asma leve deben tener aservaciones graves. En el reporte que estaba anteriormente del Reino Unido que se publicó en el 2014, 9% de los pacientes que fallecieron en teoría eran pacientes con asma leve, encontrándose en ellos una asociación directa con el sobreuso de los ABA. Por otro lado, a lo largo del tiempo hemos sabido y nos queda muy claro que el uso de corticoesteroides de manera temprana y a bajas dosis no solamente va a disminuir el riesgo de visitas a urgencias, sino el riesgo de hospitalizaciones, complicaciones, una menor mortalidad y una menor probabilidad de que haya una pérdida de la función pulmonar a mediano o largo plazo. Del lado derecho podemos ver una fotografía de un paciente con asma leve, con cambios inflamatorios y cómo estos revierten con el uso de los corticoesteroides inhalados. Por otro lado, en la fotografía que aparece del lado izquierdo podemos ver un paciente con asma leve, con cambios ya asociados a remodelación, los cuales se asocian al uso de los corticoesteroides inhalados. Otra cosa que es importante recordar es que la mayoría de las crisis y las exacerbaciones no se presentan en forma súbita y abrupta. La mayoría de estas exacerbaciones se van presentando con un deterioro gradual y progresivo, tal como lo pudimos ver en este análisis post-hub de 425 exacerbaciones durante el estudio fácil, realizado por la doctora Tatterfield, donde queda evidente que los pacientes desde 5 a 7 días antes reconocen que sus síntomas se están incrementando y se asocian a una disminución del pico flujo. Esto los lleva a la mayoría de los pacientes días previos antes de que la crisis se manifieste como tal a empezar a utilizar sus medicamentos de rescate. Si en este momento no solamente utilizamos el salbutamol o el Saba, sino también empezamos a utilizar o incrementamos la dosis de los corticoesteroides inhalados, esto evitará que la exacerbación progrese hasta llegar a una franca crisis, como lo podemos ver aquí, que eso es base del concepto de la terapia SMART. Entonces, tenemos una ventana de oportunidad cuando empiece a haber un deterioro de los síntomas para evitar que esa exacerbación progrese hasta llegar a una franca crisis. Todo esto conllevó al doctor Pablo Bryant y a sus colaboradores a buscar entonces cuál sería la mejor opción terapéutica en los pacientes con asma leve. Y entonces es como surgen así los ensayos Sigma 1, Sigma 2 y el estudio Nobel Star, que es un estudio de la vida real. El estudio Sigma 1 y Sigma 2 son dos ensayos de fase 3 que tuvieron una duración de 52 semanas. Fueron estudios aleatorizados, doble ciego, multicéntricos, en grupos paralelos, en el que se incluyeron más de 8 mil pacientes de más de 12 años de edad con un diagnóstico de asma leve durante al menos seis meses de evolución de su enfermedad. En el Sigma 1 se corrieron tres brazos. Al primer brazo se le administró placebo cada 12 horas y terbutalina por razón necesaria. Al segundo brazo se le administró placebo cada 12 horas y budesonida formoterol por razón necesaria. Al tercer brazo se le administró budesonida cada 12 horas y terbutalina por razón necesaria. El objetivo primario del estudio fue corroborar la superioridad en el control de síntomas de budesonida formoterol por razón necesaria en comparación a terbutalina por razón necesaria mediante el registro electrónico de semanas de buen control, pudiéndose corroborar este resultado, un 34.1% contra un 31%. Dentro de los objetivos secundarios se analizaron la tasa anual de exacerbaciones y la tasa anual de exacerbaciones graves, pudiendo encontrar que en aquel paciente que se administró budesonida formoterol por razón necesaria, tuvo menos exacerbaciones anuales graves, menos exacerbaciones anuales totales. 74% de reducción en las exacerbaciones graves en comparación con terbutalina y 60% de reducción en las exacerbaciones totales anuales en comparación con terbutalina. De tal manera, en ambos grupos se pudo demostrar un menor número de exacerbaciones en comparación a los pacientes que tuvieron budesonida de mantenimiento y terbutalina por razón necesaria. Sin embargo, esto no fue estadísticamente significativo como lo podemos ver en estas gráficas. Lo que sí fue muy importante y hay que recalcar es que la dosis de corticosteroide final que se requirió en aquellos pacientes que tuvieron budesonida formoterol por razón necesaria, fue mucho menor que en aquellos pacientes que tuvieron budesonida de mantenimiento y terbutalina por razón necesaria. Solamente fue el 17% de la dosis de aquellos que tuvieron la budesonida de mantenimiento. En este estudio se analizó el volumen expiratorio forzado del primer segundo al inicio del estudio pre-broncodilatador y al finalizar las 52 semanas, pudiendo observar un incremento en este valor, lo cual se asocia a un menor proceso inflamatorio, tanto en aquellos pacientes que recibieron budesonida de mantenimiento como en aquellos que recibieron budesonida formoterol por razón necesaria, no así en comparación a los que solamente recibieron terbutalina por razón necesaria. En este estudio, en este estudio, en este estudio, sigma 1, se concluye la superioridad de budesonida formoterol por razón necesaria en comparación a terbutalina por razón necesaria, tanto en el control de síntomas, así como también en la tasa anual de exacerbaciones y la tasa anual de exacerbaciones graves, no logrando así demostrar la superioridad cuando se comparó con budesonida de mantenimiento y terbutalina por razón necesaria, donde aquí fue superior esta última opción terapéutica en el control de síntomas. Sin embargo, es importante mencionar que esto fue bajo el contexto de un apego al tratamiento muy alto. En el estudio, la tasa total de apego fue cercana al 80%, cuando sabemos que en la vida real la tasa de apego va entre el 30% a 40%. Esto fue porque en el estudio, cada que les tocaba la dosis del medicamento, se les llegaba un mensaje a sus celulares. Si el paciente no se le administraba, le llegaba un mensaje al investigador principal y a contrarse con el paciente para llamar y decirle que tenía que administrar la dosis. Entonces, por eso en este estudio la tasa de apego fue muy alta. En el tema donde corrieron solamente dos brazos, fue el primero, placebo cada 12 horas y budesonida formoterol por razón necesaria, y en el segundo brazo, budesonida cada 12 horas y terbutalina por razón necesaria. El objetivo primario fue comprobar la no inferioridad de budesonida formoterol por razón necesaria en comparación a budesonida de mantenimiento y terbutalina por razón necesaria. En cuanto al número de exacerbaciones graves, lo cual se logró como lo podemos ver en esta diapositiva. Y de nuevo, al igual que en el estudio de Sigma 1, con una dosis mucho menor de corticoesteroide inhalado que cuando utilizamos la budesonida de mantenimiento. Algo que es importante recalcar es que en ambos estudios, independientemente de la opción terapéutica que se utilizó, el 70% de los días no se requirió una dosis de rescate. Es decir, por ejemplo, en los pacientes que tenían budesonida formoterol por razón necesaria, en el 69% de los días no requirieron utilizarlo. Y cuando llegaron a utilizarlo, fue solamente una o dos inhalaciones al día. Surge después ya el estudio Nobel Star, que ya es un estudio de la vida real, donde se corren tres vasos. Igual tuvo una duración de 52 semanas. Este es el primer brazo, se le administró salbutamol por razón necesaria. Al segundo brazo, budesonida de mantenimiento cada 12 horas y salbutamol por razón necesaria. Y al tercer brazo, budesonida formoterol por razón necesaria. El objetivo primario, de nuevo, fue el análisis de la tasa anual de exacerbaciones. Pudiendo demostrar que con budesonida formoterol por razón necesaria, se obtuvo una disminución del 51% de la tasa anual de exacerbaciones en comparación a los pacientes que utilizaron solo salbutamol por razón necesaria. Y un incremento de esta tasa anual de exacerbaciones cuando se comparó con los pacientes que tenían budesonida de mantenimiento y salbutamol por razón necesaria. Pero cuando se analizó la tasa de exacerbaciones graves, ahí la superioridad se demostró en budesonida formoterol en comparación con los otros dos grupos. 60% de reducción en la tasa anual de exacerbaciones graves en comparación a los que tuvieron salbutamol por razón necesaria. Y 56% de reducción en comparación a los que usaron budesonida de mantenimiento y se rescataron con salbutamol. De nuevo, al igual que en el estudio Sigma 1 o Sigma 2, la opción terapéutica de budesonida formoterol requirió una dosis mucho menor de corticoesteroide inhalada al final de las 52 semanas. 71% menos dosis de corticoesteroide inhalado. En estos pacientes se midió el feno al iniciar el estudio y al terminar logrando corroborar una disminución en el feno, tanto en los que utilizaron budesonida de mantenimiento como a los que tuvieron budesonida formoterol por razón necesaria. No así en aquellos pacientes que solamente estuvieron rescatándose con salbutamol. Y pues todos estos estudios, tal como lo ven, pues que conllevó a los cambios que ya aparecen en la última actualización de la guía GINA 2019, que son considerados los cambios más trascendentales en los últimos años. A partir de ahora, las recomendaciones se dividen en tres grupos, menores de 6 años, 6 a 12 años y mayores de 12 años. Y entonces encontramos que si nuestros pacientes tienen síntomas menos de dos veces al mes, no tienen síntomas nocturnos, no tienen factores de riesgo para exacerbación y han tenido alguna exacerbación en el año previo, pues ahora lo que se recomendará es corticoesteroide inhalado más formoterol en bajas dosis por razón necesaria. Esa sería la primera opción. Como segunda alternativa, se les puede indicar cada que se administre salbutamol, ahora se deberá indicar una dosis baja de corticoesteroide inhalado. Pues podemos ver que ya no aparecen más los broncodilatadores de acción corta en monoterapia como tratamiento de mantenimiento. En aquellos pacientes que presenten síntomas más de dos veces al mes, pero no llegan a ser diarios o despertares nocturnos o síntomas nocturnos menos de una vez por semana, o bien que tienen algún factor de riesgo para exacerbaciones, en estos pacientes la opción deberá ser corticoesteroides a baja dosis y rescatar con salbutamol, o bien en aquellos pacientes que sabemos que no vayan a tener un adecuado apego, corticoesteroide inhalado más formoterol en bajas dosis por razón necesaria. Entonces, este es uno de los principales cambios, perdón, que vemos en la nueva actualización, corticoesteroide inhalado más formoterol por razón necesaria como uno de los controladores recomendados tanto en el paso uno como paso dos, y de acuerdo a los estudios que ya revisamos, sigma uno, sigma dos, tanto no belestar, hasta en la actualidad, evidencia científica solo con budesonida formoterol. Si nuestro paciente no puede ser controlado con un paso dos, o bien tiene síntomas que llegan a ser casi todos los días o despertares o síntomas nocturnos más de una vez por semana, entonces ahí deberemos de utilizar dosis bajas de terapia combinada fija, corticoesteroide más la... Si esa terapia combinada fija es a base de un corticoesteroide más formoterol, el rescate deberá ser con el mismo dispositivo. Pero si esa terapia combinada fija es corticoesteroide más almeterol, el rescate deberá seguir siendo colosado. De igual manera, si vemos que no logra ser controlado en un paso tres o presenta ya alteraciones en la función pulmonar, entonces aquí se recomendará incrementar a dosis medias de terapias combinadas fijas, siendo los rescates de la misma manera que ya mencionamos anteriormente. Si esta terapia combinada fija es a base de esteroide con un formoterol, se rescata con el mismo dispositivo, pero si es un corticoesteroide inhalado más almeterol, se rescatará con un SAR. Aquí también se puede optar por aunar antileucotrienos o incluso teotropi. Y ya en un paso cinco, pues, recomendaremos ya enviar al especialista quien considerará tratamiento con corticoesteroides orales o bien dosis altas de terapia combinada fija o incluso biológicos. Otro de los cambios más importantes que podemos ver y nos llama la atención es el uso de corticoesteroide inhalado y formoterol como rescate recomendado desde el alma leve hasta el asma grave, como podemos ver aquí, que sería la primera opción. Ahora bien, ¿qué hay en cuanto a las recomendaciones de seis a doce años? Si el paciente presenta síntomas menos de dos veces al mes, deberemos de rescatar con Saba, pero cada que utilicemos un Saba deberá manejarse un corticoesteroide inhalado a bajas dosis. Si los síntomas son más de dos veces al mes, pero no llegan a ser diarios, entonces debemos empezar con tratamiento de dosis bajas de corticoesteroide inhalado y rescatar con un Saba. Si aún así no podemos mantener controlado a los pacientes o los pacientes tienen síntomas casi todos los días o síntomas turnos más de una vez por semana, en lugar de incrementar la dosis del esteroide, debemos empezar ya a utilizar terapias combinadas fijas a base de corticoesteroide inhalado y beta-2 agonista de acción prolongada. Si esta terapia combinada fija es corticoesteroide más formoterol, rescate con el mismo dispositivo. Si es más un salmeterol, se rescata con Saba. Si el paciente presenta alteraciones de la función pulmonar o no somos capaces de controlarlos en un paso tres, se incrementará esta terapia combinada fija a dosis media, siendo el rescate de la misma manera que ya mencionamos previamente, y se puede considerar incluso agregar teotropio antileucotrienos. Y ya en el siguiente paso, se considerará referir al especialista. En cuanto a los pacientes menores de cinco años, siguen sin muchos cambios las vías. Aquí podemos ver cómo en el paso uno, pacientes con sibilancias virales poco frecuentes y sin síntomas o con pocos intervalos entre ellas, pues la recomendación será solamente la cuestión de salbutamol por razón necesaria. En un paso dos, pacientes que presentan un patrón compatible con asma, pero que sus exacerbaciones son más de tres veces al año, es decir, no están bien controlados, o requieren uso de medicamento de rescate más de dos veces por semana durante al menos un mes, ahí deberemos empezar ya corticoesteroides inhalados a bajas dosis y rescatar con un Saba. De igual manera, aquellos pacientes en los cuales el cuadro no queda muy seguro, pero tiene sibilancias recurrentes, podemos usar el tratamiento como una prueba diagnóstica durante al menos tres meses. Si el paciente no logra controlarse en un paso dos, debemos pensar en duplicar la dosis de corticoesteroides y seguir rescatando con Saba. Y se pueden hacer combinaciones con antileucotrienos y en el paso cuatro referida al especialista. En todos estos pasos, independientemente de la edad, es muy importante asegurarnos que antes de que incrementemos el tratamiento, saber que el paciente realmente está teniendo apego al tratamiento, que está utilizando sus dispositivos en forma adecuada, que está haciendo adecuadas medidas del control ambiental y que no tenga alguna comorbilidad que no estemos tratando adecuadamente. Después de que el control se alcanza durante un periodo de dos a tres meses, podemos ir bajando escalones. Otra de las recomendaciones que, como vimos, nos llama la atención, decíamos, es la terapia combinada fija como rescate, como primera opción en aquellos pacientes con asma moderada grave. Entonces ellos dicen, es mejor rescatar con una terapia combinada fija que rescatar solamente con su albutamol. Y esto es algo que queda evidente en este estudio que les presento, donde se hace una comparación de las tres opciones terapéuticas. Pacientes con asma moderada grave, en los cuales se utilizó cluticasona, salmeterol, rescatado con un Saba. En amarillo aparece budesonida, formoterol, rescatado con Saba. Y en morado, la terapia SMART, que es budesonida, formoterol, rescatado con el mismo dispositivo. Y podemos ver cómo se observa un 39% de disminución en el índice de exacerbaciones que requirieron hospitalización o tratamiento de emergencia con la terapia SMART en comparación con los que tuvieron cluticasona, salmeterol y se rescataron con Saba. De igual manera, se observó un 45% de reducción con la terapia SMART en los días en los cuales las exacerbaciones requirieron corticosteroides orales al compararlo con cluticasona, salmeterol y Saba de rescate. Y 41% de reducción en estos días que se requirió corticosteroide oral en comparación a los pacientes que se trataron con budesonida, formoterol y fueron rescatados con Saba. Cuando se compararon las mismas dosis de la terapia combinada fija, que son dosis media de budesonida, formoterol, con las dosis más altas de fluticasona, salmeterol, esta superioridad se siguió manteniendo. O sea, un menor número de exacerbaciones que requirieron hospitalización y menor número de días que se requirieron corticosteroides orales con la terapia SMART. Aún utilizando las dosis más altas de fluticasona, salmeterol, rescatando con Saba. Ahora bien, cuando se analizaron los días de control sin requerir tratamiento de rescate, aquí en ambas terapéuticas los resultados fueron muy similares. Sin embargo, la dosis de corticosteroide inhalado en los pacientes que utilizaron la terapia SMART fue 38% menor que en aquellos que utilizaron fluticasona, salmeterol, y se rescataron con un Saba. Entonces, podemos concluir hasta aquí. Ya entendemos un poco más por qué de la indicación de no más broncodilatadores de acción corta en monoterapia como tratamiento de mantenimiento. Y que, bueno, concluimos que es muy importante tener un adecuado control de la enfermedad que nos permita no solo tener una adecuada calidad de vida, sino también un menor número de exacerbaciones, hospitalizaciones. Y más que nunca, pues, nuestro trabajo y nuestro deber tener nuestros pacientes perfectamente controlados. Yo les comento que hay que tener una cero tolerancia a las exacerbaciones o a las crisis, porque sabemos que ahorita lo que menos queremos es que nuestros pacientes visiten un servicio de urgencias o que tengan que requerir una hospitalización. Ahora que con esta pandemia, pues, nuestros servicios de salud se encuentran totalmente saturados y que conllevan un alto riesgo de contagio asistir a las instituciones. Entonces, pues, hasta aquí es mi presentación. Espero de haya sido de utilidad y estoy a sus órdenes para cualquier duda o pregunta. Muy bien. Muy bien, doctora Marta Elvia Martínez Hernández. Es un tema mucho, mucho, muy interesante. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas de la audiencia, que ha sido una buena cantidad de audiencia que hemos tenido el día de hoy. Por lo que yo he estado escuchando, doctora, en su plática, me surgen a mí algunas preguntas que creo que es importante que las analicemos. Uno, este tratamiento, el apego al tratamiento, tiene mucho, mucho que ver con la educación, no solamente del niño, obviamente la educación de los padres, el apego principalmente de los padres que le ayuden y que le enseñan al niño a tener ese apego. ¿Qué sucede con los niños que van a la escuela, que su mamá va y los deja? Bueno, ahorita, desde el año pasado para acá, pues, todos están en su casa, en sus clases virtuales. Pero, ¿qué sucede cuando la mamá tiene que salir de casa, tiene que ir a trabajar, tiene que dejarlos con una persona en la cual, pues, no tendrá a lo mejor el mismo interés que tendrían los padres para que estos niños tengan el apego adecuado? Sí, muy buena observación y pregunta, doctor. Evidentemente, el apego es algo muy importante y el entendimiento de la enfermedad por parte de los padres va a facilitar, de entrada, que tengamos un mejor apego. Es muy importante que los padres entiendan que el asma es una enfermedad crónica, como lo veíamos. Yo siempre les hago el comparativo. Cuando nos referimos a crónica, es como la diabetes o la hipertensión. O sea, los pacientes con diabetes o hipertensión no esperan a estar mal o tener una crisis y estar en el hospital para tomar sus tratamientos. Tratamiento hay que tomarlo o administrarlo para evitar llegar a esas crisis y que podamos tener un excelente control. Una vez que queda claro o entendido que es una enfermedad crónica y que es muy importante el apego para poder tener éxito en el tratamiento, la segunda parte es involucrarlo en la selección del dispositivo. Porque tenemos que asegurarnos que el dispositivo lo utilicen de manera correcta y adecuada. Y aquí también sería importante involucrar a los cuidadores de los niños. O sea, también aquí algo que es importante no dejar de paso, olvidar, si los niños tienen alguna nana o es abuelita o es la tía que se queda con ellos, pues es importante que la explicación de cómo utilizar los dispositivos los involucremos. Otra cosa muy importante es también que el niño entienda claramente de qué se trata su enfermedad y no le quede dudas de cómo utilizar también sus dispositivos y se sienta a gusto con la utilización del dispositivo. La verdad es que los niños de ahora son extremadamente despiertos, inteligentes, muy activos y muy participativos en su tratamiento. Muchos de ellos me llegan al consultorio y apenas le voy preguntando a la mami qué está tomando cuando él ya me está dando la lista de los medicamentos, cómo se llaman y cómo se administran. Entonces, es importante hacer un trabajo en equipo con todas las personas, tanto los papás, los cuidadores directos, pero que también el niño se sienta, partícipe e involucrado en su propio tratamiento. Muy bien, doctora. Pues tenemos muchas felicitaciones de parte de la audiencia para la plática, una excelente plática, comentarios y conceptos muy claros, doctora. La está felicitando mucha gente. Y pues nosotros le agradecemos muchísimo, doctora, que haya destinado un tiempo muy valioso dentro de sus actividades para dedicarnos al colegio de pediatría, este tiempo en el que nos ha expuesto un tema bastante interesante. Pues nosotros tenemos un reconocimiento para la doctora como profesora exponente en el programa de educación médica continua del colegio de pediatría, que se la haremos llegar, doctora, a su domicilio o a su consultorio. Y pues de mi parte, pues no me queda más que agradecer a todos por su atención. Les recuerdo nuestro próximo Congreso Internacional de Pediatría 2021. Les solicito que estén pendientes de la información que al respecto se esté advirtiendo en nuestras redes sociales. Y les invito a que visiten nuestra página web del colegio, que es www.cpnlac.org. Les esperamos en la siguiente sesión académica, el próximo 18 de febrero a las 20 horas. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.